Pesan No, 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 no Pero salta Salta, salta No, 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 no Es un puto creador, es un puto madre, me cago en Dios ya, hostia La mierda, aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo No He entendido, perfecto Me voy a quedar ahí Pero que cojones hay que hacer aquí, me cago en la puta Que coño hay que hacer aquí, me cago en la Aquí te parió, pero que cojones tengo que hacer O sea, coger la puta seta De los cojones Sale la seta y que, me voy a subir huevos En la seta, o sea Vale Para el otro lado Me cago en la madre que te parió Seta de mierda Que, te cojo y que Te cojo y que, y me muero, que voy a morir igualmente Vale Si hay que cogerle hay que cogerla No Que si, acuestate Tú ¿Qué había hecho ahí? ¿Qué había hecho ahí? Vale, ahora Hombre Hay que ser gilipollas Me cago en la puta Dame vida No me cago en la puta Quiero ser grande Pone que ser grande Pone que ser grande La mierda Hombre Pone que ser grande Me cago en la puta Me cago en la puta A muerte A muerte A muerte A por ellos, hombre Vamos Vamos ya Vamos 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 No Un gato cojones De los cojones de mierda De la gran puta Felinos asquerosos Me cago en vuestra raza Y en vuestra Crías Y en vuestra Abuelas de crías Y en... Y al igual me pillas Ahora que cabrón Ahora que... No, 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 no Vale, no, 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 gatito Dios Vale, el tiempo me da Eso es gilipollas Toma Hijo de puta Hijo de puta Ahora que Ahora que Tienes el puto Amaki hoy Tienes el puto Amaki ahora No voy a salir a la mierda Vale, que eres calidad Toma 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 Me cago en la puta Y lo parió Suban por culo a todos A la mierda El puto video Ya, adiós Adiós Tienes el puto Amaki Adiós